El presidente municipal, Renberto Estrada, se pronunció para que se reubique la cárcel pública municipal en una solicitud que ya se ha hecho y acorde con los traslados que se han realizado de reos peligrosos, producto de los operativos policiales que se han realizado. En entrevista, el alcalde reconoció la labor de las autoridades para combatir el crimen, no sin mencionar el trabajo realizado luego de la reunión que se sostuvo en semanas anteriores con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Lo sabemos, sabemos que la cárcel municipal no tiene las condiciones necesarias ni las instalaciones que requiere una cárcel de este índole y el Estado en su momento ha hecho ya petición a la Federación para estos recursos que requieren ser atendidos de manera pronta y oportuna. También resaltó la importancia de las reuniones con la Secretaría de Gobernación y en ese sentido, los diferentes operativos han rendido frutos. Hemos tenido llevado a cabo todas las semanas puntualmente reuniones, precisamente el día de mañana tenemos otra reunión de la que corresponde a esta semana, con todas las autoridades federales, estatales y municipales. Derivado de la reunión donde estuvo el secretario de Gobernación, Osorio Chong, definimos ciertas estrategias, ciertas definiciones y una de ellas es precisamente el tener puestos carreteros, puestos de control para revisar todas las motocicletas y específicamente a los que trasladen a dos personas del sexo masculino, esas son las disposiciones que se han venido llevando a cabo, lo cual nos ha permitido tener remitidos al corralón una cantidad importante de motocicletas y nos ha permitido también en unos casos poder consignar armas y algunas otras cuestiones. También resaltó que se están rehabilitando algunas casetas de seguridad y otras acciones en beneficios de los ciudadanos, con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.